En realidad he encendido la cámara sin tener ningún tipo de guión preparado ni saber lo que os voy a contar. Lo primero de todo pediros perdón porque sé que llevo muchos días, muchos, muchos días sin subir nada por aquí por YouTube. Tenía dos vídeos preparados, uno es este y otro es otro que quiero subir, pero como ahora estoy en casa no puedo terminar así que estoy dándole una vuelta para ver si puedo acabarlo en casa y puedo subirlo pronto. Así que lo primero mil perdones. Lo segundo pregunto es cómo estáis la gente de España, qué tal lleváis la cuarentena. Yo llevo ya dos semanas, hoy es el 16º día que estoy afincada en casa y bueno creo que va para largo pero creo que tenemos que intentar aprovecharlo y girarlo y ver el lado positivo de todo esto que yo creo que lo tiene y creo que lo tiene real y que cuando acabe todo esto vamos a valorar un montón de cosas que antes a lo mejor no valorábamos tanto o se nos habían olvidado un poco. Voy a intentar ser muy breve en la introducción, hoy os traigo otro vídeo dibujando, otro de mis dibujos. Este fue uno que hice el 17 de marzo, es el último que he hecho y bueno no soy ninguna experta dibujando, de hecho soy como súper perfeccionista y soy como súper cruel conmigo misma y nunca terminan de gustarme los dibujos que hago, les doy mil vueltas. Pero bueno creo que se aprende practicando y dibujando más así que es lo que estoy haciendo. Siempre me ha gustado mucho pintar desde que soy pequeña, he ido a clases de pintura y luego empecé a dibujar un poco autodidacta. Creo que no se me da bien dibujar sino que se me da bien inspirarme en algunas fotografías o en otros dibujos y plasmarlos en mi estilo y es verdad que lo hago poco y debería hacerlo más y la gente me dice que debería dibujar más y ahora que estamos en cuarentena y hay mucho tiempo como para pensar las cosas y para coserar las cosas o pensar por qué hacemos ciertas cosas y me he dado cuenta de que cuando yo dibujo o el por qué dibujo tiene una relación directa como con mi forma de sentirme o como con mis sentimientos. Es bonito y no es bonito porque me he dado cuenta de que casi siempre que dibujo es cuando estoy triste y que lo hago como una vía de escape porque cuando dibujo no pienso absolutamente en nada simplemente estoy como súper concentrada y como que mi mente se evade y creo que es como una válvula de escape a cuando estoy triste o enfadada centrarme en algo que no me hace pensar en X cosas. ¡Qué dramática soy y qué intensa me he puesto! El caso es que el otro día estuve haciendo un poco de limpieza en mis discos duros y encontré muchísimos dibujos antiguos que hacía muchísimo tiempo que no veía y me inspiró para hacer este vídeo porque me he dado cuenta de que es algo muy bonito porque cuando yo veo un dibujo que he hecho es como que me transporto o me transporta al momento en el que lo estaba dibujando y puedo llegar a sentir lo que sentía y el porqué de ese dibujo. Es raro, pero es así. Y probablemente es algo que solamente pueda saber yo y que vosotros cuando lo veis veis simplemente el dibujo de una chica, chico o whatever. Estos meses de este principio de año he dibujado bastante. Probablemente no veáis esos dibujos o sí, no lo sé. A veces pienso que me gustaría hacer algún tipo de exposición. Luego pienso que quién soy yo para hacer ningún tipo de exposición. Pero no sé, el otro día cuando vi todos mis dibujos me di cuenta de que es algo muy bonito que no sé, me gustó verlos y que debería cambiar eso de dibujar solamente cuando estoy... No triste, pero que no debería evadir mis sentimientos dibujando. Creo que me he enrollado muchísimo y esa introducción iba a ser muy corta. Nada, os voy a dejar el proceso del dibujo que hice hace unos días que espero que os guste un montón. Y poco más, que nos vemos ahora mucho, mucho, mucho en Twitch. Estoy casi diariamente ahora mismo en Twitch jugando Animal Crossing. Estoy muy viciada, muy viciada. Y nada, que volveré por aquí pronto y que no os tendré abandonados tanto tiempo. Os lo prometo. Así que nada, que os quiero mucho. Chao. Vale, antes de irme quería dejaros por aquí algunos dibujos antiguos que hice en su día y compartirlos con vosotros. Chao. En fin Adiós. Adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!